Este nuevo triunfo, también es la tenaz expresión de Santa Cruz en la persistente decisión y el derecho por la autonomía departamental en la forma y contenido aprobado en los referéndums autonómicos. Bolivianas y bolivianos, el cambio democrático ha empezado. Avancemos hacia el futuro. ¡Vamos por la patria para todos!